No inventó el Correo de Caballos, siempre ha estado el potro lobo gateado, el caballo que Villa montaba, el cantador, eran muy revolucionarios, llegó Laberinto y graba el Correo del Profeta, en 1991, y qué pasó, al próximo disco la gente decía, y el Correo de Caballos, entonces exigió al grupo Laberinto que grabaran Correos de Caballos el mismo público. ¿Cómo llega esta idea de grabar esta canción del Profeta? Fue un accidente, fue un accidente nada más, porque el disco ya estaba completo, solamente que la compañía en ese entonces dijo, ocupo una canción más, el disco ya está completo, pero entonces dijo Andrés, director de la banda, dijo, pues ya no hay, y Serapio, que era el cantante y vocalista del grupo, dijo, yo traigo un corrido, es el Profeta, pues la compañía realmente no lo miró muy bien, un corrido de caballos. Le vamos a cantar un caballo. No, 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 la compañía no lo miró bien, y la compañía dijo, pues, Laberinto, grábelo, ya qué. Para rellenar, ¿no? Hay que rellenar el disco, metan este Correo del Profeta, y se estaba promocionando, lo mismo que pasó ahorita, estamos promocionando otra canción, y la gente te exigió que sacaras como corte El Profeta, en los eventos El Profeta, el Profeta te lleva a Los Ángeles, California, a Phoenix, Arizona, a Denver, Colorado, este Correo de Caballos, y empieza el boom del Correo de Caballos. En 1991, nadie hacía Correo de Caballos, hoy en la actualidad, es una moda, es algo que vende, es un negocio redituable, y que cualquier grupo, banda, cantantes, quien sea, dice, hay que grabar Correo, porque es lo que está dejando. Entonces, es muy bonito que Laberinto, digamos.